Papelleras para velocistas, toma uno Toma ya, a la primera Toma ya No, no, por favor, es un Joe, es un Joe No, 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 por favor Pero por qué me dejo engañado por este gañado He apoyado el codo en una mierda de paloma En un mierda aval, de palomón Pero Azoguarra, no tire el papel al suelo La señora Ha tirado el papel ¿Lo veis? Ha tirado el papel Señora, no tire el papel De paper, de paper Oscar, qué tío Es el vengador del papelito Es el vengador del papelito Escuadrón de la limpieza La X es de Amsterdam, por si no lo habéis entendido Nos ha tocado el viento en contra Bueno, esta es la calle más estrecha de Amsterdam Nos han traído Pedro y... ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los veis los marineros? La verdad es que me da miedo Oh, mira No fotos No fotos No, pero no estamos haciendo fotos No fotos No fotos No fotos No fotos No fotos Vamos a apagar la cámara Que no se puede hacer que es Solo un vídeo Os lo recomiendo, ala Voy a apagarlo antes de que me den mi hostias No, 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 sí Sí, sí ¿En serio? Que me van a dar de hostias Que sí, hombre, que sí Para el arte Eso es arte Puro arte Oh, qué bonito Oye, la verdad es que esto merece la pena, eh En las noches Bueno, nos han llevado a una calle interior Que está llena de chicas Y bueno, cuando hemos pasado justo, no sé, están todas ocupadas ¿Cuándo? Yo me he quedado en la puerta afuera Porque yo esas cosas no... Eso es en contra de mis principales conexiones Vale, solo entro yo ¿Qué pasa? ¡Mujeme! Me la verdad es que